Mi nombre es Mercedes del Carmen Toledo, soy de la Shioja Capital, estoy estudiando en la Universidad Nacional de la Shioja y actualmente estoy a punto de recibirme de la Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología. Tengo promedio de 10 y gané la categoría de restos de universidades del país. Gané también una beca por 17.500 pesos. Esta ayuda la voy a destinar para la compra de una computadora, realmente me hace falta, actualmente solamente me manejo por el teléfono, así que me viene muy bien esta ayuda para que forme parte de mis ahorros y poder adquirir una computadora en el día de mañana. Respecto a mis habilidades de estudio, leo mucho, me gusta mucho leer. Yo creo que leer de alguna manera me ayudó mucho y agudizó bastante mi sentido respecto al estudio. Leo desde muy chiquita, así que eso me ayudó bastante. Y respecto al aprendizaje de este año 2020, me llevo muchos aprendizajes. Hice bastantes cosas, incluso desde mi casa. Yo nunca pensé que me iba a recibir desde mi casa, que me iba a recibir haciendo mi trabajo final y dando mi trabajo final desde mi casa, desde mi escritorio. Y espero que no salga desde mi teléfono. Pero bueno, me llevo muchos aprendizajes. Aprendí muchísimas cosas, aprendí a encuadernar, aprendí a hacer padernos, aprendí a hacer hojas recicladas. Vi muchas películas, vi muchas series, así que no fue tan malo como yo lo pensaba. ¡Gracias! ¡Gracias!